hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo de construcción de walking vamos a utilizar la base del vídeo anterior del walking anterior para que puedan tener una mayor claridad en cuanto a lo sonoro vamos a tocar lo primero él el walkie que está aquí escrito hay unas pequeñas diferencias y lo vamos a escuchar ahora e e e e e e muy bien cuando ya lo hemos escuchado nos vamos a dar cuenta que hay unas pequeñas diferencias y esas pequeñas diferencias son básicamente las que voy a nombrar ahora lo primero es que vamos a definir la armonía como las notas que están dentro de cada acorde en cada compás es decir la armonía va a ser por compás y ese compás que lleva un fa por ejemplo va a tener siempre fa la do y si dice un fa 7 sería fa la do mi bemol si no entienden el concepto de armonía por acorde o como se construyen los acordes les recomiendo ir a mí a mi canal de youtube y ver ahí armonía para bajistas ahí está muy explicado no sé si muy bien explicado pero está muy explicado así que lo pueden ver ahí muy bien ahora cuando hablamos de entonces de de armonía de cada compás estamos hablando como dije de las notas que corresponden al acorde que está cifrado pero vamos a encontrarnos que hay ciertas notas en esta variación que describe ron carter quien no pertenecen al acorde por ejemplo ese si no pertenece a un fa sería una cuarta aumentada y no participaría dentro de la armonía de 1 3 5 7 eso se va a cumplir para todo muy bien ahora vamos a identificar entonces los las notas que están fuera las notas extrañas al acorde es decir el material no armónico y sería el si en este caso aquí no habría nada estaría todo poderos correcto re fácil mi bemol aquí es en mi bemol no estaría dentro del cifrado original ya en la vemos sí porque está la séptima la red este no porque no es un re menor con novena sino que es un re menor así que también lo vamos a considerar luego tendríamos esta nota que sería un la bemol que sería la quinta disminuida por lo tanto no está cifrada y no es parte del acorde sería una nota extraña o un material no armónico ya entonces el si del sol menor tampoco porque el sol menor tiene si bemol que está ahí y luego cambia al si natural domingo sí es séptima por lo tanto está correcto luego fa do de fa y luego re pero aquí hay un la bemol de nuevo la quinta bemol y por lo tanto es un material fuera de lo que está cifrado luego sería un sol un si punto o un fa sostenido y este fa sostenido sería un material fuera de la armonía ok cuando nos fijamos en lo que está aquí nos damos cuenta que podemos hacer de hecho un análisis de a qué corresponde cada una de las notas pero no sería lo ideal hacer un análisis de a qué corresponde la nota del acorde porque si nos damos cuenta el sí que está aquí va descendiendo descendiendo una flecha por salazón va descendiendo aún si está a medio tono ya así y luego si debemos luego aquí va ascendiendo desde un sí hasta un 2 y también es medio tono luego tenemos el mi bemol está aquí que va descendiendo a la tercera de él sí bemol ya y está también a medio tono de la tercera de ciego luego vemos aquí que va ascendiendo vale re mi pero no está a medio tono sino que está a un tono por lo tanto esto este mi que está aquí lo vamos a recurrir también con algo más verde ya no cumpliría el mismo el mismo patrón de lo que está haciendo lo demás que sería ir a medio tono ya sea descendiendo o ascendiendo sigamos con esto sería un la bemol que va a un sol por lo tanto estaría bajando medio tono de un la bemol a un sol también se cumpliría que es medio tono luego un sí a un 2 lo mismo va subiendo a medio tono y luego un la bemol a un sol descendiendo a medio tono y luego un fa sostenido a un fa para volver a empezar en el caso de que empiece de nuevo también sería descender medio tono por lo tanto el material no armónico que está dentro del d de este de esta variación que escribe rock carter nos muestra que hay una idea principal salvo aquí que la podemos ver después es parte de una de una escala ascendente cierto que está por supuesto dentro de las notas que se llaman permitidas dentro de la dentro de la dentro de la tonalidad y del acorde en este caso y por lo tanto la vamos a subrayar también con verde porque se permite ver sólo lo vamos a ver después y también está en la serie de armonía para bajistas entonces luego tenemos medio tono aquí descendiendo y a esto le llamamos entonces un material no armónico es decir que no está dentro del acorde pero que hace que haya una sensación de resolución porque estaba medio tono es decir está pensado cromáticamente ok entonces si tú en tu construcción de walking agregas la idea de tener la tónica como vimos en el vídeo anterior tener la tercera tener la quinta y si está cifrado también usar la séptima más colocar en el cuarto se fijan también que está en el cuarto beat aquí uno dos tres cuatro aquí el 4 aquí está en el 4 es decir hace una acentuación en el cuarto está a medio tono dándole también una connotación de acento porque está haciendo algo distinto y esto es lo que podemos pensar en cada una de nuestras intervenciones bajísticas en el walking para comenzar uno tres cinco siete si es que la armonía lo dice así agregar material no armónico es decir notas que están fuera notas extrañas están fuera de la tonalidad pero primer paso trata de hacerlo cromáticamente para resolver en la nota que es parte del acorde en el 1 del del compasillante es decir agrega siempre esto en el 4 ok espero que les haya gustado el vídeo y espero que lo compartan que se suscriban que vayan a mis redes de instagram de facebook y de todo lo que haya y me escriban sus comentarios para poder seguir haciendo estos vídeos chacha